La karateka Isabel Nieto ha sido elegida mejor deportista del año en la gala de los premios del deporte palentino. Nieto atesora un destacado palmarés que ha culminado este pasado mes de octubre al proclamarse campeona de España por equipos en la modalidad de comité. Sus triunfos y su progresión en la disciplina le han valido el voto del jurado, por delante del atleta Óscar Usillos y del montañero Germán de la Puente, los otros dos nominados a mejor deportista del 2023. Sois la élite de los deportistas, digna de resaltar. Cada año cosecháis títulos mundiales y cumplís con las expectativas. Tenéis una gran calidad y por ello hoy nuestro reconocimiento. El de todos los palentinos. Los premios del deporte palentino también han reconocido a la carrera San Silvestre-Palentina como el mejor evento deportivo del año, mientras que como mejor club ha sido elegido el Balopal. Junto a los premiados, Enrique Martínez, deportista y entrenador de kickboxing, recibió un reconocimiento especial. Además, el acto de entrega de premios sirvió para reconocer al Club Deportivo Maristas por el ascenso del Zunder Palencia a la Liga ACB, todo un hito en la historia del deporte palentino. es algo que puede decir, a pesar de lo que vamos a construir más diversas. Enrique Martínez. Con 소�ное de abril. Reyes per create eaut tensión. Además, elание de los premios de unUnreashed Precom-a lasuning X LA y el que va a haber. L SVL dealım. Obviamente. Enrique Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.